sale más información sobre este imbécil el meco este del fofo o márquez fíjense nada más lo que son las cosas resulta que el día de hoy lo vincularon a proceso por tentativa de feminicidio así es que se le complica la situación pero pero siempre hay un pero resulta que saben tiene nueve abogados defendiéndolo qué cosa tan loca qué cosa tan loca pues tiene dinero el morro este menso y tiene un grupo de abogados que están tratando de que se reclasifique el delito por lesiones dolosas porque si no se puede pasar en la cárcel desde 13 años y 4 meses hasta 46 años y 8 meses según lo que dicta el código penal del estado de méxico por este delito de tentativa de feminicidio de 13 años y 4 meses hasta los 46 años y 8 meses de prisión ojalá de verdad le dictaran una pena pues más o menos acorde a la estupidez que hizo pero miren nada más cómo cambian las cosas resulta que el día de hoy tuvo pues esta audiencia donde se le dictó ya su vinculación a proceso y ya 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 le ya se le bajó un poquito el ego dice que durante la audiencia se quejó ante la juez que estaba dictaminando que permaneciera en prisión cautelar debido a la gravedad del delito por el que se le está acusando y entonces se puso medio triste llevo tres días aislado así le dijo a la juez mi cabeza tiene precio temo por mi vida no quiero morir en la cárcel si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen eso fue lo que dijo esto es para que se den cuenta el tipo de mentalidad que tiene este meco es un escuincle idiota inmaduro es un cómo es posible que se te ocurra decir si quieren me hincó aquí para que me pateen todas las mujeres y ya que se me perdone lo que hice no manches esto habla del tipo de menso que es llevo tres días aislado dice y es que según sus abogados que se habían enterado hasta el día de hoy resulta que al fofo allá adentro en barrientos lo están amenazando resulta que ha recibido amenazas y entonces de hecho le pidieron a la juez que también la juez dice que se preocupó por esto ojalá no sea cierto que lo han estado amenazando desde dentro de la cárcel y le dieron 12 horas a la a la directa a la dirección del penal de barrientos para que lo proteja porque temen que le puedan hacer algo allá adentro híjole pues ojalá se les escapara poquito a los de ahí adentro no sé un ratito tiene 12 horas para tomar medidas para proteger su vida esto dijo uno de los abogados eric rauda que agregó que el fofo marques no había revelado que estaba siendo amenazado hasta el día de hoy y que la dirección del penal tenía 12 horas para tomar medidas para proteger su vida este caso me recuerda al de la esta mensa la influencer esa yo stop que también cayó en el bote no y que también estaba siendo amenazada dentro de la cárcel pues bueno por lo pronto le dictan vinculación a proceso se jodió el asunto va a tener que llevar por lo menos unos meses en lo que se resuelve su caso allá adentro encerradito y no la está pasando nada bien y esto es apenas de verdad y ojalá así sea esto es apenas el principio de lo que va a vivir porque un tipo como este es un peligro en las calles ustedes me vinieron a decir aquí que este tipejo participaba en un especie de estos de luchas o de aquí está fíjense el agente del ministerio público acreditó que practicaba boxeo recreativo y que los golpes que propinó a la víctima causaron que cayera en la cinta asfáltica y la puso en riesgo de ser atropellada esto es una de las cosas que ocurrieron durante la golpiza y después de darse a conocer la detención y el delito por el que se le estaba acusando una compañía que se llama viral fight le retiró el campeonato que había ganado en 2023 es algo así como de esta lucha no de artes marciales mixtas o algo así esta compañía decía esta persona queda totalmente desvinculada del evento y su título le será retirado pues que bueno que se deslindaron de él y este sátrapa ojalá ojalá se quede detenido más que se quede preso ojalá le dictaran por lo menos esos 14 años y 8 meses que es la pena 14 años no 13 años y 4 meses que es la pena mínima ya nos estaríamos nosotros muy contentos no se haríamos alguna celebración si fueran los 46 años y 8 meses de prisión que se podría pasar si le dictaron la pena más alta pero ya está chillando temo por mi vida dice el fofo temo por mi vida no quiero morir en la cárcel si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen vergüenza de gusano